hola qué tal hoy les voy a hacer un vídeo de lo que como en un día de embarazo de gano a verlo puedes comer estés embarazada o no lo único que tienes que tener en cuenta cuando estás embarazada tienes que comer una cantidad suficiente proteína porque está fabricando muchos tejidos y la proteína es un componente fundamental para fabricar cualquier tipo de tejidos hormonas neurotransmisores lo que sea yo para las comidas son muy básicas cosas facilitas sencillas rápidas el desayuno es el mismo de siempre que yo comiendo años y que me encanta con proteína de guisante estas de sabor chocolate plátano y crema de cacahuete este es el desayuno que llevo haciendo un montón de años a mí me encanta cómo queda la proteína con el plátanos cachado a verlo batería pero me da pereza manchar la batidora todos los días entonces lo que hago es un plátano aplastado básicamente le pongo agua le pongo mi aislado de proteína de guisante que es el que yo utilizando siempre este sabor chocolate de my protein le voy a dejar el enlace en la cajita de descripción del vídeo y después nada le pongo agua le pongo un poquito de canela lo bato bien y me encanta la crema de cacahuete quería dejar un poco más bonito pero como no tengo ganas de cada vez que abro el bote de crema de cacahuete estar batiendo media hora pues se queda así como con grumos y luego no se esparce bien pero bueno imagínense que es más glamuroso otra cosa que les quería enseñar es este snack que siempre lo llevo en el bolso por si se me presenta la ocasión y me da hambre por ahí pues una barrita de proteínas que las compré también en la página de my protein están súper buenas y no tienen azúcar actualmente estoy utilizando otro multivitamínico prenatal pero como no me quedaba pues me estoy tomando este ahora momentáneamente hasta que me llegue el nuevo pero les dejo el enlace del nuevo también en la cajita de descripción del vídeo y también me estoy tomando el omega 3 que es súper importante para el desarrollo del tubo neural del bebé y para el desarrollo del cerebro en general para comer al mediodía me dio por hacer una ensalada de garbanzos que esto es algo súper socorrido lo puedes hacer con cualquier legumbre y con los vegetales que tienes en la nevera lo único que tienes que hacer es lavar un bote de legumbres muy bien para quitarle todos los antinutrientes después las verduras también tienes que lavarlas muy bien porque cuando estás embarazada es importante hacerlo yo tampoco es que esté obsesionada vale la lavo con agua pero si es verdad que hay que esmerarse en el lavado pues a este esta ensalada de legumbres le puse pimientos de tres colores que me gusta cortarlo bien chiquitito si no tienes lo que puedes hacer es ponerle pimientos de estos en bote que ya vienen cocinados eso también queda muy bueno también le puse zanahoria cortada en trocitos pequeños pepino bueno lo corte todo bien y se lo puse tú puedes añadirle los vegetales que tengas o los que más te gusten da igual lo que tengas en la nevera le pongo siempre millo porque el millo me encanta y aceitunas porque le dan un toque es súper sabroso le puse en este caso aceitunas verdes y negras no le suelo poner cebolla esta vez se la puse porque a mi pongo en trozos grandes lo que pasa que la cebolla hace sufrir mucho me hace llorar y además me repite entonces la pongo en trozos grandes para quitárselo y le puse también cilantro porque le da un toque súper bueno sobre todo con este aliño que se hace con limón pimienta sal marina y aceite de oliva virgen extra lo bates todo bien se lo pones y siempre tienes que dejarlo reposar en la nevera unas cuantas horas para que se vayan combinando los sabores está mucho más bueno y aparte para que coja frío también y mira qué bonito queda no sólo queda bonito es que está muy bueno y cuando hace calor es un plato que se agradece estaba espectacular de verdad que tenéis que probarlo está bueno no rico rico como hace calor últimamente para la merienda me ha dado por comerme un pudín de chía que lo hago con el yogur vegetal mi favorito es el de coco de alpro que por cierto alpro ha bajado mucho la calidad vale ahora viene el yogur como más aguado no sé tengo que encontrar otro que me guste dime cuál es tu favorito de menos en los comentarios porque necesito cambiar a otro bueno pues le pongo este la proteína de cacahuete que compró mercadona le pongo las semillas de chía esto lo tienes que dejar en la nevera que repose vale porque la chía va absorbiendo el líquido y se queda con una consistencia mucho más sólida se queda como consistencia de natilla está muy bueno la verdad pero no te lo debes comer recién hecho porque las semillas de chía empiezan a soltar musílagos y se pueden adherir en el intestino entonces tienes que dejarlo que repose en la nevera le puse unos arándanos frescos le puedes poner la fruta de tu preferencia y unas nueces que a mí particularmente me gustan mucho le puse un par de frambuesas también que no las suelo comprar porque se pierden enseguida en dos días si no te las comes de salemos pero vamos que esta merienda está buenísima y súper ligera y fresquita dime qué te parece en los comentarios estas hamburguesas de euras son una maravilla esta versión es la que sabe a chorizo para la ensalada es espectacular la ensalada es mi cena favorita de todos los tiempos porque es algo súper sencillo de preparar y es una cena ligera que no me da pesadez ahora durante el embarazo la digestión por la noche se me hace bastante pesada como que el niño me está comprimiendo el estómago y me cuesta bastante digerir así que tengo que comerme algo ligerito porque si no no puedo dormir entonces para la ensalada simplemente pones lechuga tú le pones lo que tienes en la nevera yo le suelo poner una base de lechuga en este caso le puse de pepino zanahoria la manzana verde me gusta mucho como queda el pomelo también me gusta lo que pasa que ahora me tengo que restringir porque no es bueno tomarlo junto con la medicación que yo tomo que es el eutirox entonces le pongo los vegetales le pongo normalmente algunas frutas para darle más sabor le pongo a mí yo porque me encanta y le suelo poner frutos secos y semillas normalmente semillas de calabaza o semillas de girasol y nueces y para alinearlo no me complico la vida le pongo aceite de oliva vinagre y sal me encanta poner el aguacate pero como está por las nubes pues ahora mismo no se lo pongo le pongo alguna proteína vegetal ya sea hamburguesa o pollo vegetal o tofu alguna cosita que tenga por ahí y para darle un toque más bonito y de sabor también porque no le pongo sésamo que es súper bueno porque contiene muchísimo calcio entonces ahora durante el embarazo pues hace falta yo las hamburguesas están buenísimas